Nutrición y salud, una alimentación saludable es crucial para mantenernos sanos. Lourdes Nieto nos enseña todo lo que tenemos que saber para mejorar nuestra calidad de vida. Llegamos a este tiempo donde lo que más nos preocupa es la salud y sinónimo de salud puede ser una buena alimentación. Para ello, todos los viernes y de forma semanal, Lourdes Nieto está con nosotros para informarnos y a la vez, bueno, para enseñarnos cómo debemos de hacer que nuestro cuerpo vaya funcionando correctamente. Lourdes Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenos días de viernes. Viernes, puertas abiertas al fin de semana y oye, esta información vale para cualquier día de la semana. Hombre, claro. Sí, 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 sí. Y en cualquier época del año. Pues vamos con el tema de hoy, Lourdes. Un tema que, bueno, ya hemos abordado, porque casi de todos los temas hemos hablado en temporada pasada, pero la vida sigue siendo prácticamente igual. Todos los días desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos, hacemos cosas que no debemos y todo eso. Todo, la inflamación, vamos a la inflamación. Yo en particular, no sé cuándo se aplica el término de inflamación o una piensa que está inflamada, pero no se acuerda de las cosas que come de más y no debe. Claro, sí, pues a eso vamos. Bueno, pues en aquel espacio, en el primero que tuvimos, hablábamos de qué era esa inflamación, qué sentíamos, qué la provocaba y cómo se podía evitar. Vamos a recordar un poquito y así vamos aclarando también algunas dudas que la gente nos hace llegar y qué nos dijimos en ese primer programa. Bueno, vamos a recordarlo brevemente. La inflamación no es nada más que una respuesta autoinmune, que es natural. No es más que un síntoma de estrés dentro de nuestro cuerpo. Y es una señal muy importante porque es señal de que algo no está funcionando bien, de que algo va mal. Cuando un elemento externo, como una bacteria o un virus, entra dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo reacciona atacándolo con una inflamación. Por ejemplo, pues cuando nos torcemos un tobillo, se nos hincha y esto es debido a esa inflamación localizada. Cuando nuestro organismo se encuentra con un elemento tóxico o dañino dentro de nuestra sangre, pues ahí también hay una inflamación y esta inflamación va a afectar a los órganos y todas esas estructuras internas a los que llega esta sangre que lleva tóxicos. ¿Qué pasa con esta inflamación? Pues que si esta inflamación es prolongada en el tiempo porque estamos expuestos a una constante contaminación, tabaco, falta de sueño, estrés, malos hábitos alimentarios, se convierte en una inflamación crónica. Una inflamación que siempre tenemos. Yo recuerdo que en el otro espacio lo comparábamos como las guerrillas dentro de las ciudades, que tú no te das cuenta, no hacen mucho ruido, pero ahí están. Y parecerá mentira, pero esta inflamación crónica de la que no nos damos cuenta hasta que da la cara es el mal del siglo XXI. ¿Y por qué? Pues porque ya hay estudios que demuestran que estos grados de inflamación pueden ser la causa de futuras enfermedades cardiovasculares, de demencia, dolor crónico y de problemas gastrointestinales. ¿Qué pasa entonces con esta inflamación? Bueno, pues esta inflamación lo que tenemos que hacer es controlarla. ¿De qué manera? Pues nos damos cuenta al final que una vida con hábitos saludables es una vida que está llena de salud y que la enfermedad puede venir, pero se afronta de otra manera. Bueno, una vez hecho este recordatorio, podríamos ir ya a la cesta de la compra, que ya estamos pensando en qué consumir, qué comprar y con esos alimentos que evitamos también, ¿no? Claro. Vamos a ver, vamos a ir a la práctica. ¿Qué puedo hacer yo? Porque al final lo tengo en mis manos. Vamos a ir a la práctica. ¿Qué puedo hacer yo para mantener un estado de mi cuerpo saludable y favorecer una alimentación antiinflamatoria? ¿Vale? Entonces, nos gusta que los consejos que aquí damos sean sencillos, que sean fáciles de llevar a cabo por todos y por todas nuestras oyentes. Entonces, yo te voy a decir tres palabras. Filosofía, come limpio. ¿Y qué es come limpio? Pues comer limpio es comer alimentos naturales. ¿Vale? En realidad, la base de esta dieta antiinflamatoria se fundamenta en una alimentación saludable y natural, que esté mínimamente procesada. Lo que digo siempre, pues esas materias primas que encontramos cuando entramos en un mercado de abastos, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescados, legumbres, encurtidos también, los frutos secos. Esta lista de materia prima. Bueno, Lourdes, tengo yo aquí este guión orientativo, que bueno, que yo me lo salto. Sí. Pero porque creo que el oyente también a lo mejor te preguntaría si te tuviese cerquita pues algunas preguntas y lo vamos alterando un poco. Pero la verdad es que la lista de la compra no varía normalmente, ¿no? Si hablamos siempre de los básicos de la dieta mediterránea, es lo que tú nos acabas de decir. Y siempre es lo mismo, pero bueno, como siempre, yo qué sé, no sé. Concreto, ¿no? Algo concreto. ¿Qué compro? Sí. Vale. Efectivamente, nosotros siempre nos basamos en nuestra dieta mediterránea, que es una maravilla, es un tesoro. Y estos alimentos, pues al final, nos dan salud. O sea, que menuda suerte que tenemos. Pero bueno, yo lo que sé es que queréis ir a la lista de la compra. Así que, por un lado, ya sabemos que va a estar basada en esta materia prima, pero es verdad que dentro de esta materia prima, dentro de estos alimentos, hay unos que favorecen más el efecto antiinflamatorio por los componentes que tiene cada uno. Porque así de mágica es la naturaleza. Así que, ahora es el momento de lápiz y papel, que nos vamos al mercado. ¿Vale? Así que, primer puesto, el de las frutas y los vegetales, que aquí, perdón, vamos a priorizar alimentos ricos en antioxidantes y flavonoides, porque ayudan a reducir la inflamación. ¿Vale? La evidencia científica apunta a las siguientes fuentes vegetales. Las crucíferas. ¿Qué son las crucíferas? Pues la coliflor, el blócoli, la col rizada, el rábano, son especialmente antiinflamatorios. Un matiz, por ejemplo, en este primer apartado. Sí. Hay mucha gente que no están acostumbrados a comer verduras y les resulta como un poco insípidas, ¿no? Claro. Que están como que siendo obligados a comer algo que no les gusta. ¿Se puede agradar ese sabor? Sí, claro. Al final hay que comer sano, pero hay que comer rico. Y hay que tener un poquito de arte y un poquito de echarle tiempo a la cocina. Eso es cierto. Hemos salido, porque ya hemos salido mucho de las cocinas y nos basamos mucho en meter cuatro cosas en el microondas y todo a lo fácil. El problema de a la gente que no le gusta es que hay que probar. Hay que probar y a la primera no te va a gustar porque no te puede gustar de la noche a la mañana cenar, no sé, ¿vale? Una hamburguesa del McDonald's y al día siguiente, porque sí, porque tú ya quieres comer sano, comerte un brócoli al vapor. No, esto no es así. Esto necesita de un proceso. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es largo, pero la persona, como siempre hablamos, tiene que estar concienciada, quiere querer al 100% su cambio. Y siempre, si está guiado por la ayuda de un profesional, siempre mejor. Claro. Porque al final ese profesional te va a dar una pauta alimentaria con objetivos que vamos a conseguir poco a poco, porque de la noche a la mañana no puedes cambiar tu alimentación al 100%, porque va a ser variada, porque no puedes basar tu alimentación en lechuga y pechuga, porque es aburrida, porque no vas a ser capaz de mantenerla en el tiempo. Entonces, esto necesita de un paso, de un poco a poco, de una guía. Echando yo la vista hacia atrás y un poco de memoria, pues esas pupilas gustativas también hay que educarlas, ¿no? Exactamente. Recuerdo el tema del azúcar y del café, que bueno que tú me decías, si realmente te gusta el café, no tienes por qué echarle ningún tipo ni de azúcar ni de edulcorante. Claro, porque el café es amargo. Al final lo que queremos es una sobredosis de azúcar. Al final nos hemos acostumbrado a sabores que no son reales. Los sabores de la naturaleza son estos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los arándanos, de las moras. Exactamente. Los frutos rojos también, porque están llenos de antioxidantes. Los tomates, que son ricos en licopeno, que es un antioxidante con impresionantes propiedades antiinflamatorias. Los pimientos, las setas, todos estos al puesto de fruta y vegetales y cargamos la cesta, ¿vale? ¿Se recomienda quizás que esté en un proceso la fruta o la verdura o la hortaliza concreto? Es decir, ¿recomendamos el pimiento verde más que el rojo? ¿Un tomate recio más que uno maduro? ¿O eso no influye? No, no, no. Bueno, tenemos que tomar en su punto justo de maduración. Si está muy verde, no tendrá los nutrientes que debe tener. Y si está muy pasado, pues esos nutrientes ya también como que se van yendo. ¿Vale? Entonces hay que tomarlo en un punto bueno de maduración. Normalmente ya cuando vamos al mercado, el vendedor precisamente ya ese proceso lo ha pasado, ¿no? Hombre, es muy importante. Pues eso para... Si tienes a alguien de confianza, eso es genial. Claro. Bueno, ya hemos hecho, ya hemos ido al puesto de las verduras, el de la fruta. Ahora estos alimentos, ¿hay una mejor manera de tomarlos para potenciar sus propiedades? Que era un poco lo que yo te decía antes. Sí. Propiedades, no sé si es sinónimo de sabor. Es un poco como los cocinamos, ¿vale? La filosofía de la que te hablo, come limpio, también habla de estas formas de cocinado, ¿vale? Hay que priorizar cocinados sencillos. Plancha, papillote, al vapor, crudos, sin tapar esos sabores con salsas calóricas, con grasas. En las planificaciones que yo pongo, siempre recomiendo que debe haber un plato vegetal en almuerzo y cena y que al menos uno de ellos debe ser crudo, por ejemplo, una ensalada, para poder disfrutar de todos los nutrientes. Siempre en el cocinado, Mari Carmen, siempre se pierde algo. Entonces, hay que favorecer esos cocinados rápidos, que el alimento pues tenga todos sus nutrientes. ¿Vale? Bueno, pues claro que sí. Come limpio, come sano. Sí. Y para ello, Lourdes Nieto está con nosotros cada semana aquí. Lourdes, yo creo que a esta hora de la conversación que estamos manteniendo, debemos de decir dónde estás y cómo podemos acceder a tu consulta personalmente. Vale, pues me encontráis en el teléfono 620-065347. Y ahí pues hablamos, es verdad que cada uno tiene unas circunstancias, podemos hacer consultas online. Yo me desplazo también al domicilio por si hay algún problema de movilidad. Y después pues aquí en Cartaya, en las bodas de Ike y en el rompido, en la Casa del Naranjo. Otra pregunta, no contemplada en este pequeño guión que tenemos. Vamos, el tema del omega, digamos que, bueno, va relacionado con el pescado. Sí, sí, sí. Vale. Vamos, ahora vamos a ello. A veces, sí, por eso estoy situada. Sí. Bueno, pues se puede consumir cenas ligeritas, que es lo que recomendamos, pero hay quien dice, no, no, yo quiero un buen pescado. Yo quiero... Si vas a consumir pescado, por ejemplo, ¿tú qué recomiendas mejor? ¿Que sea para el almuerzo o da igual, en este caso, que también sea para la cena? Da igual. Vale, al final el pescado es fuente de proteína, ¿vale? El azul es fuente de proteína, pero además es rico en omega-3, que es muy buena para la inflamación, ¿vale? Es muy buen antiinflamatorio. Consumirlo en el almuerzo o en la cena da igual, mientras sea tu fuente de proteína. Tienes que tener una fuente de proteína tanto en el almuerzo como en la cena. Me da igual qué fuente de proteína sea, sea pavo, pollo, pescado, no me importa, huevo. ¿Seguimos entonces en el mercado? Seguimos en el mercado. Entonces, a lo que voy, más alimentos antiinflamatorios. El huevo, que tiene selenio, que es un mineral que estimula el sistema inmunológico, ¿vale? Y su yema es rica en un compuesto que lo absorbe el organismo y protege contra la inflamación. Y este pescado azul, que es una fuente muy importante de omega-3 y de vitamina D, y se asocia también con menores tasas de inflamación. ¿Qué pescado azul? Sardinas, boquerones, salmón, atún, todos estos. Los frutos secos y las semillas. Los pistachos, las nueces, las almendras. Y estas semillas ahora, que escuchamos más, ¿no? Las semillas de chío, de lino. Pero si esto te suena a chino, pues no pasa nada. Se consumen frutos secos. Si quieres empezar a usar otros alimentos, pues infórmate, pregunta, acude a una consulta. Yo os aseguro que os puede hacer más rica la alimentación. Otro alimento, bueno, en este caso, el té verde, que es muy rico en antioxidantes. Las especias, muy importantes para darle este sabor a todas estas verduras que queremos tomar. El jengibre, la cúrcuma y la canela. Ahora, la cúrcuma, Mari Carmen, se le llama el antiinflamatorio natural. Y muchas personas pueden preguntarse, ¿y dónde compro yo cúrcuma? ¿Y cómo la puedo usar? Pues comprarla, ya la puedes comprar en cualquier súper o mercado. Allí te encuentras las raíces, tanto de jengibre como de cúrcuma. Y después, para usarla, pues lo que hablamos. Un poquito de imaginación, de leer un poquito. Pero, las rayas en el pescado, las rayas en las verduras, en una crema, en una sopa. Incluso, yo me suelo hacer, ya llevo todos estos días, desde que empezó el otoño, pues tomando mi infusión de jengibre, cúrcuma, canela y limón, que es una bebida antiinflamatoria brutal. En salsas también se puede poner. Y después, pues con la canela, además, pues tenemos ese efecto de que sacia esa parte dulce que queramos o no, pues siempre está llamando a la puerta, oye. Los probióticos, que también son muy importantes, yogur y kéfir, ¿vale? Y bueno, pues estos son primordialmente esa alimentación antiinflamatoria que deberíamos llevar. Fíjate que con esta lista de la compra que estamos haciendo, más o menos estamos adquiriendo alimentos de primera necesidad. Totalmente. Es muy básico. Y por ejemplo, a mí me gustaría un día hacer un programa sobre el huevo. Porque he visto en televisión de que se está hablando mucho de las subidas en determinados alimentos y de que pensando un poco en las familias, que ahí estamos todos, ¿no? Familias en exclusión social, ni en términos medios, pero sí que es verdad que hay familias que con un huevo y un poquito de pan podrían comer. Y hay familias que de alto standing o de clase alta, oye, que los fines de semana dicen patatas fritas con huevo. Pero sí que el huevo como tal se habla mucho de que se está destacando porque se trata de un alimento que dentro de esa gran subida que está sufriendo, digamos que todo se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy, que igual ahora... Pero le están respetando un poco... Pues la semana que viene hablamos un poquito del huevo. Sí, y ahora otra cosa que me ha pasado a mí personalmente. Yo te digo muchas veces las cosas. Sí. Pero resulta que yo no soy mucho de té. Sí. Pero bueno, digo, venga, vamos a pedir un té. Y me dice una amiga, uy, un té. Si eso es muy excitante, que tiene mucha... No sé si me dijo teína o cafeína. Y yo digo, bueno, pero es que por un té tampoco... Y no me tomé el té porque digo, bueno, a ver si me voy a poner a saltar porque me lo pintaba... No sé, parecía que era un té en vez de un té una bebida energética. No, a ver, a cada uno la teína o la cafeína le sienta de una manera, pero... Pero serán las dosis, ¿no? Pero claro, tanto la teína como la cafeína son grandes antioxidantes. Y son buenos. Por ejemplo... Los necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Tú qué recomiendas a la hora de beber? Yo tomo té. Ya con estas bebidas así deportivas y tal. Un acuario o un STI, por ejemplo. Que vienen de derivados distintos. Yo no recomiendo ninguno de los dos. Pero si me quiero tomar uno, porque salgo y de pronto me quiero tomar un STI o un acuario, me tomo cualquiera de los dos, el que más me guste. Lo que no hago es tomarme un STI a media mañana, uno por la tarde porque salgo con mis amigas y dos para cenar. Claro. Eso no lo hago. De todas maneras, estas bebidas que estamos diciendo aquí, por ejemplo, un STI, no es lo que estamos comentando cuando hablamos de té verde, que es una infusión totalmente natural. Exactamente, claro que no. No tiene nada que ver. Y todo está en el equilibrio y todo está en las cantidades. Yo tomo té, me tomo tres tés al día y yo funciono perfectamente. No doy saltos ni nada de nada. O sea, no hay que radicalizarse. Eso no. Alimentos todos fáciles de encontrar, ya lo hemos dicho. Sí. Y al igual que hay alimentos antiinflamatorios, entiendo que hay alimentos proinflamatorios. A ver, ¿cómo explicamos esto para que todo el mundo lo entienda? Pues sí, hay alimentos inflamatorios, también hay hábitos inflamatorios como pueden ser no dormir, llevar una vida sedentaria, el estrés. Pero, pues, de lo que nosotros hablamos, pues hay alimentos que promueven la inflamación. Y ahora, cuando los empecemos a nombrar, porque todos sabemos cuáles son, pues diremos, ay, claro, esto es normal. ¿Cuáles son esos alimentos proinflamatorios? Pues, Mari Carmen, esos alimentos procesados, los embutidos, los precocinados, todos esos aditivos artificiales, fritos, los dulces, las patatas fritas, los snacks, el azúcar y los alimentos con azúcares añadidos, las grasas saturadas que están en los ultraprocesados, el consumo muy frecuente de carnes rojas, los refinados, el pan blanco, el arroz blanco, la pasta refinada, el alcohol, que aumenta la inflamación y la cafeína en exceso, ¿vale? La cafeína en exceso. Al final, ¿qué es lo inflamatorio? Pues todo aquello que no son materias primas, todo aquello que ha sufrido un proceso de transformación. Esos alimentos que encontramos, ya no en el mercado, ¿no? Que quizás el mercado es como más natural, ¿no? Sí, ya no en el mercado. Ahí es cuando vamos a los centros comerciales, a los grandes hipermercados, ahí es donde cambia la cosa, ¿no? Sí. Y estos alimentos, ¿los podemos consumir o hay que eliminarlos para siempre, para no caer en la tentación? ¿Tú qué sugieres? Pues no, yo, esto no significa que se deben eliminar estos productos. Por completo, la idea es reducir, evitar su consumo habitual. Lo que te digo, ¿qué me quiero tomar? ¿Un Nestí? Ostras, pues me lo voy a tomar porque es que el Nestí no está en mi día a día. Pues hoy me lo voy a tomar y lo voy a disfrutar, ¿vale? Es eso, evitar el consumo habitual para beneficiar la salud y adquirir buenos hábitos. Todo es cuestión de equilibrio. Se puede disfrutar mucho comiendo saludable, pero además, cuando consigues ese equilibrio de no sentirte el culpable porque estoy disfrutando de ese capricho que me doy, porque yo sé que ese capricho no es lo más beneficioso para mi salud, pero yo he conseguido que no sea un imprescindible en mi día a día. Entonces, lo disfruto, que no será muy bueno para mi salud física, pero igual en ese momento sí me viene muy bien para mi salud mental, ¿vale? Que todo suma. Entonces, disfruta de ese momento, tómatelo, eso es maravilloso, porque lo que hay que conseguir es el equilibrio en todos los aspectos. Lourdes, ¿algún apunte de última hora que no se puede quedar en el tintero? Sí, quiero hacer dos. Uno, que tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿vale? Tenemos que pensar que una enfermedad está relacionada con la vejez, con el envejecimiento, ¿vale? Hasta ahí, de acuerdo. Por eso, por ejemplo, un chaval de 17 años no padece Alzheimer, ¿vale? O sea, enfermedad relacionada con envejecimiento. Envejecimiento relacionado con inflamación. La inflamación envejece nuestras células. Por tanto, menos inflamación, menos envejecimiento. Si hay menos envejecimiento, mis células funcionan mejor y tengo más salud. ¿Qué pasa? Que alejo la enfermedad, ¿vale? Esto, por un lado, para que veamos la importancia de lo que hablamos aquí, que no hablamos de un peso ideal, de que me quede la ropa maravilla. No. Hablamos de salud. Y por otro lado, pues no quería dejar pasar la ocasión de decir que hoy, 20 de octubre, es el día de la osteoporosis. Es una enfermedad crónica, progresiva, que lo que provoca es que los huesos se vuelvan más porosos, frágiles y, por tanto, se vuelven más débiles. ¿Qué pasa con esta debilidad? Esta debilidad produce que a veces por simples impactos puedan romperse los huesos, porque están muy débiles. Son fracturas muy dolorosas y no solo afectan a la salud física, también afectan a la salud mental, ya que se puede reducir mucho la movilidad, la independencia y así muchos pacientes sufren ansiedad, depresión, pérdida de autoestima. Yo ayer recopilando datos, asustan, solo voy a dar dos. Tan solo el 40% de los pacientes que se fracturan recuperan su anterior autonomía e independencia. Solo el 40%. Y en torno al 20% de los pacientes fallecen después de una fractura de cadera, que son datos que dan miedito. Entonces, primero concienciarnos de que una fractura puede ser un primer signo de alerta de osteoporosis y que es crucial consultar con un especialista, que esto va a ayudar a prevenir, va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que ya lo sufren. Y que hay mucha evidencia científica que destaca el poder de los hábitos a la hora de mantener nuestra masa ósea y prevenir esta enfermedad. ¿Qué hacemos? Comer frutas y verduras. Una alimentación que priorice todo lo natural. Reducir la proteína, que consumimos muchísimo. Reducir los malos hábitos, fumar, beber alcohol, tomar refrescos. ¿Y qué tenemos que priorizar? Tomar alimentos ricos en calcios. Lácteos, mariscos, frutos secos, espinacas. Hacer deporte y tener los niveles de vitamina D óptimos para fijar mejor el calcio al hueso. La calidad de vida de las personas con osteoporosis baja mucho, así que lo mejor es no esperar a tener una enfermedad para cuidarte. Empieza a cuidarte ya. Come sano, come limpio y semanalmente de la mano de una nutricionista con el mejor asesoramiento que puedas imaginar. Porque para eso están los médicos y están los profesionales que nos ayudan en todo momento dependiendo de la patología de cada paciente o de cada ciudadano que a lo mejor sin tener ninguna patología ni en apariencia enfermedad pues un día se acerca y se da cuenta de que tiene muchas cosas y no se ha preocupado por sí mismo. Ese sería otro tema de pasar la ITV personalmente aunque nos sintamos bien. Pero bueno, lo dejaremos Lourdes para el próximo viernes. Un viernes más nos despedimos sabiendo más de nuestro cuerpo, de que los alimentos nos ofrecen muy buenas cosas y de la importancia de cuidar hoy nuestro cuerpo y nuestra mente para el mañana sobre todo. Exactamente. Desde aquí promover una conciencia de que la alimentación es básica para nuestra salud. Cada viernes damos un pasito más, así que hasta el siguiente. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.